Estás sentada allí, viéndome desaparecer Mientras me haces creer que no te importa Ya sabes que sin mí no será fácil para ti Aunque aceptarlo no lo soportas Hasta esa puerta arrastraré mis pies Nadarías, nadar ya lo sé Y lo que más me duele es que tal vez No me sobren las ganas de volver Háblame, no me dejes ir No te aborres las palabras que hoy más quisiera oír Háblame, no me hagas sufrir Porque para ser sincero Yo no quiero estar sin ti El cielo que nos ve Ya te he escuchado prometer Cambiar todas las espinas por rosas Hay poco que arriesgar Y demasiado que perder Y mientras piensas el tiempo se agota Hasta esa puerta arrastraré mis pies Nadarás, nadar ya lo sé Y lo que más me duele es que no se agota Y lo que más me duele es entender Como no eres lo que una vez soñé Háblame, no me dejes ir No te aborres las palabras que hoy más quisiera oír Háblame, no me hagas sufrir Porque para ser sincero yo no quiero estar sin ti Porque este amor me arrebató La voluntad y me venció Ya ves que sin querer y siento que me arrastra y siento que me lleva Hasta la frontera de lo que siento Por ti Háblame, no me dejes ir No te ahorres las palabras que hoy más quisiera oír Háblame, no me hagas sufrir Porque para ser sincero yo no quiero estar sin ti Háblame, no me dejes ir No te ahorres las palabras que hoy más quisiera oír Háblame, no me hagas sufrir Porque para ser sincero yo no quiero estar sin ti Háblame, no me dejes ir Háblame, no me dejes ir